Cuando se trata de la seguridad ya sea en el móvil o en cualquier otro dispositivo una de las cosas más útiles es tener las contraseñas de todos los servicios actualizadas y que sean fuertes lo que pasa es que hay muchos servicios y muchas contraseñas para recordar y eso es bastante difícil de mantener por eso todos lo que acabamos haciendo y seguro que tú también lo haces es eso de coger una suya contraseña y usarla para todos los servicios y todas las cuentas de usuario que tenemos y eso está mal, está mal porque es inseguro pero hay aplicaciones como LASPAS que te evitan este dolor de cabeza con solo recordar la contraseña maestra la aplicación recuerda el resto por ti todas tus cuentas de usuario en un solo lugar con notas seguras para guardar información sensible perfiles para el autorrellenado de formularios online para no tener que escribir tu nombre y dirección cada vez que entras en un nuevo sitio y un generador de contraseñas seguras para que ni tan siquiera tengas que pensarlas además inicia sesión por ti automáticamente así no tienes que rellenar contraseña y usuario cada vez que entras a una aplicación o servicio y yo ¡Gracias!